Parla de Mallorca Parla de Mallorca Para que hace más frío Venga va, esto es una versión de los Cuartos Reyes Que se llama Sambre Negra Y me decía más en el Rojo, pero bueno, nosotros somos anarquistas y libertarios Y no hemos cambiado todo No, paro palabras y ya está Sambre Negra Vamos allá con ellas No queremos ser más Igual y igual de mañana Y aún más con la libertad ¡Vamos allá con la libertad! 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 ¡Vamos allá con la libertad!